Y llegan más migrantes a la frontera del norte, precisamente en Mexicali. Naciela Pizano nos tiene los detalles de la información. Activistas migrantes en Mexicali anunciaron que se aproxima una nueva caravana de centroamericanos. Se trata de 7 mil centroamericanos que salieron de Tapachula, Chiapas, desde la semana pasada para iniciar su camino por territorio mexicano a las fronteras con Estados Unidos, informó la activista migrante Tomás Diosdado, quien explicó que en comunicación con sus homólogos de Chiapas advirtieron sobre esta nueva caravana que posiblemente llegue a la frontera de Mexicali como destino final. Ahorita no sabemos a ciencia cierta qué rumbo irán a tomar, ya que los integrantes de la caravana o los guías de la caravana están siendo muy conservadores en sus comentarios y no nos han dicho hasta el día de hoy, pero lo que sí sabemos es que van a esperar su trámite y esperemos que INAMI les otorgue un permiso para poder subir hasta la frontera norte legalmente. Y es que a mediados de junio ingresó al país una caravana de más de 2 mil migrantes que utilizaron una nueva ruta desviándose por Veracruz para llegar a Nuevo León, un estado inexperto de los fenómenos masivos de migración, lo que ocasionó que los migrantes se quedaran varados y continuaran su trayecto caminando a la frontera más cercana a Estados Unidos porque muchos no tenían documentos legales para transitar por México. El también responsable del albergue Alfa y Omega consideró que teniendo Mexicali y Sonora un clima extremoso de calor, la nueva caravana termina en la frontera de Tijuana, ya que en verano baja la incidencia de personas refugiadas en los albergues migrantes de la localidad. Ahorita tenemos 27 migrantes, los cuales están esperando su trámite para ingresar a Estados Unidos con su asilo político legalmente. Por su parte, la activista social Altagracia Tamayo, encargada del albergue Migrante Covina, donde refugian familias en situación de violencia, expresó que es preocupante que mientras continúa el flujo migratorio por esta frontera, los albergues siguen sin apoyos en servicios básicos tan esenciales como el agua. Unos se van, otros llegan, ayer recibimos venezolanos, están en movilidad los peruanos, y siguen los cubanos, pero los cubanos los siguen arrestando y están deportando a mucha gente. Como ya se llenó Tijuana, ya no quieren sacar a los de Tijuana, pues ya no quieren, los van a estar sacando, los están sacando por el motillo, o San Luis, o Mexicali. Los activistas migrantes encargados de los albergues aquí en Mexicali garantizaron que pese a las carencias que presenten algunos de estos albergues, ellos recibirán aquellos migrantes que lo requieran. Desde la frontera mexicalica Léxico, informó Nacielo y Pizano para Telemundo 3.